El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos regulares terminados en AR. Video número 10. Vamos a recordar una vez más las terminaciones de los verbos regulares terminados en AR en el pretérito o tiempo pasado. En esta ocasión tenemos el verbo soltar y nos va a quedar de esta manera. Yo solté. Terminación e. Tú soltaste. Hazte. Él, ella, usted soltó. O. Nosotros, nosotras soltamos. Amos. Vosotros, vosotras soltasteis. Hazteis. Ellos, ellas, ustedes soltaron. Aaron. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos regulares terminados en AR en tiempo pasado o pretérito. 1. Pronunciar 2. Quitar 3. Recomendar 4. Recordar 5. Regresar 6. Renovar 7. Repasar 8. Respirar 9. Reventar 10. Rociar 11. Saludar 12. Sentar 12. Sentar Iniciamos con el verbo pronunciar. Yo pronuncié. Tú pronunciaste. Él, ella, usted pronunció. Nosotros, nosotras pronunciamos. Vosotros, vosotras pronunciasteis. Ellos, ellos, ellas, ustedes pronunciaron. Ellos pronunciaron las palabras en español muy bien. Quitar 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 Yo quité. Tú quitaste. Él, ella, usted quitó. Nosotros, nosotras quitamos. Vosotros, vosotras quitasteis. Ellos, ellas, ustedes quitaron. Yo le quité la tapa al tarro de basura y huele muy mal. Recomendar Yo recomendé. Yo recomendé. Tú recomendaste. Él, ella, usted recomendó. Nosotros, nosotras recomendamos. Vosotros, vosotras recomendasteis. Ellos, ellas, ustedes recomendaron. El doctor me recomendó dejar de fumar. Recordar Recordar Yo recordé. Tú recordaste. Él, ella, usted recordó. Nosotros, nosotras recordamos. Vosotros, vosotras recordasteis. Ellos, ellas, ustedes recordaron. Juanita siempre recordaron. Juanita siempre recordó tu cumpleaños. Regresar Yo regresé. Tú regresaste. Él, ella, usted regresó. Nosotros, nosotras regresamos. Vosotros, vosotras regresasteis. Ellos, ellas, ustedes regresaron. Manuel regresó de Cuba hace dos días. Renovar Yo renové. Tú renovaste. Él, ella, usted renovó. Nosotros, nosotras renovamos. Nosotros, nosotras renovamos. Vosotros, vosotras renovasteis. Ellos, ellas, ustedes renovaron. Mi hermana mayor renovó toda su ropa. Repasar Repasar Yo repasé. Tú repasaste. Él, ella, usted repasó. Nosotros, nosotras repasamos. Vosotros, vosotras repasasteis. Ellos, ellas, ustedes repasaron. Repasaron José repasó toda la lista de compras. Respirar Yo respiré. Tú respiraste. Él, ella, usted respiró. Nosotros, nosotras respiramos. Vosotros, vosotras respirasteis. Ellos, ellas, ustedes respiraron. Yo respiré muy bien en el campo. Reventar Yo reventé. Tú reventaste. Él, ella, usted reventó. Nosotros, nosotras reventamos. Vosotros, vosotras reventasteis. Ellos, ellas, ustedes reventaron. Los niños reventaron los globos de la fiesta. Rociar Rociar Yo rocié. Tú rociaste. Él, ella, usted roció. Nosotros, nosotras rociamos. Vosotros, vosotras rociasteis. Ellos, ellas, ustedes rociaron. Manuel rociaron. Manuel roció las plantas hace una semana. Saludar Yo saludé. Tú saludaste. Él, ella, usted saludó. Nosotros, nosotras saludó. Vosotros, vosotras saludasteis. Ellos, ellas, ustedes saludaron. El jugador saludó a todos sus fanáticos. Sentar Sentar Yo senté. Tú sentaste. Él, ella, usted sentó. Nosotros, nosotras sentamos. Vosotros, vosotras sentasteis. Ellos, ellas, ustedes sentaron. Yo senté a los niños en una banca. Yo senté a los niños en una banca. Yo senté a los niños en una banca. A los niños en una banca. Nosotras se llaman את pacoidós. Voy a identificarmaker ataque fuerte y in�로우 hahaha. O hichna GUTIPPQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQUQU. Por favor, recuerda, suscríbete, dale un like o un me gusta, comenta y comparte. Activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail punto com. El tiempo pasado, verbos regulares terminados en ARR, video número 10. El tiempo pasado en español.